Saludos internautas. Mi nombre es Alberto Carranza y estás viendo una parte del curso Yes en Inglés 1. En este caso se explicarán los pronombres personales, objetivos y reflexivos en inglés. Os comparto mi contacto en la web para más información. En cuanto al tema de hoy, los pronombres podemos decir que son palabras que se emplean para designar personas, animales o cualquier otra cosa para no utilizar su nombre común o propio. En esta lección vamos a ver tres tipos de pronombres. Pronombres personales, pronombres objetivos y pronombres reflexivos. Comenzamos con los pronombres personales. Estos pronombres son los más importantes que se utilizan en el inglés, dado que nos ayudan a referirnos a las personas o cosas en general. Los siguientes son los pronombres personales y su significado en español. I, he, she, it, we, you, they. Los pronombres personales se pueden clasificar por persona. La primera persona se refiere a quien habla o escribe. I para singular, we para plural. La segunda persona se refiere a la persona o gente con quien estamos hablando o a quien estamos escribiendo. You para singular y plural Por otra parte, la tercera persona es la gente de la cual se está hablando o escribiendo He, she, it para singular Y they para plural Notas Por regla general, el pronombre I siempre se escribirá con mayúscula sin importar su lugar en la oración El pronombre it nos permite referirnos, además de animales y cosas, al clima, horas, lugares, fechas, eventos o situaciones Y también es usado para reemplazar alguna palabra dicha antes Vamos a ver algunos ejemplos I want a car She loves the dogs They are friends It is awesome The cat is small It is pretty It sucks En español existe el sujeto tácito Y por lo tanto, el primer ejemplo también podemos traducirlo Quiero un auto Y para el cuarto Es grandioso En estos ejemplos y en los siguientes se estarán viendo temas tanto de presente simple como del verbo to be Que después se verán con más claridad Cada persona de los pronombres personales indicados con anterioridad tiene su propio pronombre objetivo Este es el que usamos cuando la persona de la que se habla se usa como el objeto en una oración Es importante mencionar que el significado de estos pronombres en español está sujeto a cada oración en particular En inglés este tipo de pronombres van después del verbo en la oración para complementarlo o siguen a una preposición y la complementan Ejemplos Look at me I love her Teach us a lesson Eat it Come with me En ocasiones los verbos son seguidos por un objeto indirecto u objeto directo En ese caso se pueden formar de dos formas las oraciones Verbo más objeto indirecto más objeto directo Por ejemplo I buy her a soda every day Otra forma Verbo más objeto directo más objeto indirecto I buy a soda to her every day Continuamos con los pronombres reflexivos Estos se utilizan para hacer énfasis en el sentido de una frase y realzar al sujeto de la oración Oneself Myself Myself Himself Herself Itself Ourselves Yourself Yourselves Yourselves Themselves Ejemplos Ejemplos She hurt herself I made it by myself The man shapes himself We took the picture ourselves They did it themselves Love is pretty by itself We made it ourselves For último veamos el verbo reflexivo Un tema que no quise dejar pasar en esta lección A un verbo se le dice reflexivo cuando la acción del sujeto recae sobre este mismo Este tipo peculiar de verbo se forma con el infinitivo de este y con el pronombre reflexivo indicado oneself o itself Ejemplos To watch oneself To listen to oneself To know oneself To hate oneself Con esto terminamos la lección número 6 del curso de inglés básico Si te ha sido de utilidad no dudes en suscribirte, comentar y compartir Mi nombre es Alberto Carranza Que tengas una excelente semana